Ryan Little Y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y-y Y así se celebra un cumpleaños en Doña Pula, mi gente, esto está buenísimo aquí, de verdad que sí. Aquí vamos para el área verde, mi gente, tienen una área para los niños muy muy chula, se la recomiendo, si ustedes quieren venir con sus hijos, este es el mejor lugar para hacerlo. A mí en lo personal me encantó, mi gente, te invito a que te suscribas si no lo has hecho y le des like a todos mis videos y me apoyes. Hasta la próxima, bye.